¡Ya está! ¡Vamos! ¡Le da para vos! ¡Lincho! ¿Te acordás de este tema cuando lo tocabas ayer en el año 96? Ahí va, ¿eh? Retrolación mental. ¡Aux,Trempe! ¡Y ya está! ¡Está! ¡Chau! ¡No ha de serhala! ¡Chuando de C ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Bravo! Gracias, loco. Gracias. De todo corazón como siempre.